Gracias. Otra vez A la playa Donde venimos La vez pasada Que no habían abierto Todavía Cuando venimos Y hoy ya abrieron Y Un montón de gente Estaba actizo ¿Vieron aquí? Ahí está Bien bonito Este lugar de acá Me siento que Le voy a hacer Un chiquito video A mi gente Chiquito Chiquito Pequeño 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 Aquí en este lugar Donde se agarra Jaiba Con pierna De pollo Allá Al otro lado Allá en esta montaña Al otro lado Donde se agarra Se agarran A jaibas Ahorita ya Despidiéndolos Para irlos Para casita Se cae dinero Para comprar al lado Aquí te le lleva El carro La despedida Aquí se llama ¿Cómo se llama? Aquí ¿Cómo se llama? ¿Sabes? Ja, ja, ja Se llama Elmer Elmer Se llama Este lugar Bien bonito ¿Ves? Acá Solo cosas millas Allá Allá Ok, ya Bien bonito Porque hay bastantes árboles Donde colgar hamacas Hay sombra Hay bastantes Mesas Con estufas Para hacer carne O sea Hasta aquí Los dejo Saluditos y bendiciones Venise Entonces se agarran A jaibas Yo creo que va Una Conta De su Yo creo Dale vuelta La Vuelta 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 Y así quedó El sopón De las haytas Que vimos Agarrar ayer Disfrutándolos Un caldón Caldo Un caldón De las Sopra De haytas Seguir De las De las Lanz Gracias.